Guantanamera 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 Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Que antes de morir me quiero Echar mis besos del alma Guantanamera Guadira Guantanamera Guantanamera Guadira Guantanamera 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 Guantanamela, Guadira Guantanamela Guantanamela, Guadira Guantanamela Guantanamela, Guadira Guantanamela Y besos de un verde claro y de un carmín encendido Y besos de un verde claro y de un carmín encendido Y besos de un cielo herido que busca en el monte amado Guantanamela, Guadira Guantanamela Guantanamela, Guadira Guantanamela Guantanamela, Guantanamela Guantanamela, Guadira Guantanamela Guantanamela, Guadira Guantanamela Guantanamela, Guadira Guantanamela Guantanamela, Guadira Guantanamela Guantanamela, Guantanamela Guantanamela, Guantanamela Guantanamela Guantanamela